...de pucherazo, lo harán unos y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Y por eso es tan importante ganar, aunque sea por sorpresa, que es como a mí me gusta ganar, es como se hacen las mejores cosas en la vida y como el Partido Socialista ha hecho las mejores cosas en la historia de España, ganando por sorpresa, que es lo que va a pasar el próximo 23 de julio. ¡Qué sorpresa! Nosotros somos los únicos, el único partido en España capaz de ganar por remontada, por sorpresa, sí, sí. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Decía Zapatero que a él le gusta ganar por sorpresa, porque las mejores cosas que el Partido Socialista ha hecho en España es ganar por sorpresa. Claro, a él le gusta ganar como ganó las elecciones en el 11 de marzo, después de un atentado, un mayor atentado a la historia de Europa. Así le gusta a él ganar. Así le gusta para poner de rodillas a España frente a Marruecos, que desde entonces no se ha levantado. Y hablaban constantemente, a mí me gusta ganar por sorpresa. A lo mejor, la palabra sorpresa para el señor Zapatero, pues la podríamos asimilar a la... A mí me gusta ganar por haciendo un buen puchero, seguramente, amigos, lo que los quería decir. Y Sánchez decía, me acusarán de pucherazo. Hombre, acusarte de pucherazo no te vamos a acusar, pero sí te vamos a decir que en estas elecciones Sánchez, en estas elecciones, en el escrutinio, ya se ha demostrado que no se ha cumplido la ley. Por lo tanto, limpiamente, no has ganado. Y cuando en una democracia el imperio de la ley no existe, pues por lo tanto esto no es una democracia. Esto es un cachondeo o una pantomima, donde un sátrapa de tercera convoca unas elecciones y luego hace las elecciones como quiere. Dicen que es la fiesta de la democracia de las elecciones. Hombre, es la fiesta de la democracia siempre que se cumpla la legalidad vigente y que no se hagan escrutinios con una maquinita que no cumple los requisitos legales, como es Indra, por cierto, la misma maquinita que se utilizó en Colombia para meter a Petro, en Venezuela para meter a Chávez y en otros muchos lados. Dice Sánchez, me acusarán de pucherazo. Lo puedo decir. Yo no le acuso de pucherazo, pero ojo, que Tezanos sí lo ha confesado. Tezanos, Tezanos ha confesado. Acaba de decir Tezanos, amigos, y luego lo vamos a ver claramente, que el 51% de los votos por correo correspondían al Partido Socialista y a su mar. Y ojo, el 34% de los votos según una encuesta del CIS hecha por Tezanos correspondía al Partido Popular y a Vox. O sea, existía un diferencial de un 17% en el voto por correo. Cuando el diferencial en los resultados totales, quedando el Partido Popular primero y Vox tercero, entre ellos dos, respecto al Partido Socialista, y su mar, el diferencial era de 1,4%. Ojo. Pero en el voto por correo, un 17% de diferencial. Y dice Sánchez, me acusarán de pucherazo. Yo no. Lo dice Tezanos. Lo dice Tezanos en esa encuesta del CIS. Amigos, nunca, en la historia de la democracia, ningún partido que ha ganado las elecciones, digamos, como tales, como hecho el Partido Popular, luego las ha perdido en el voto por correo. Ni el Partido Socialista ha perdido nunca las elecciones cuando las ha ganado, ha ganado por el voto por correo. Aquí no. Aquí no. El Partido Popular ha perdido las elecciones en el voto por correo. Y ojo, que no por un 1%, ni por un 2%, ni por un 3%, sino por un 17%. ¿Alguien se puede creer esto? ¿Alguien se puede creer que se rompen todas las estadísticas de golpe por una sorpresa, como dice el señor Zapatero? ¿En qué país vivimos? Si somos capaces de tragarnos esta bola. Esta bola que es que no nos cabe en la boca y nos la estamos tragando. Y no lo digo yo. Lo dice la encuesta del señor Tezanos. El CIS del señor Tezanos dice que Sánchez y Sumar ganaron el votos por correo en un 17% respecto al Partido Popular y Vox. Con una diferencia aproximada entre 400 y 500.000 votos aproximados le sacaron por correo. Los votos suficientes para que Vox y el Partido Popular no tuvieran mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿esto de la custodia del voto por correo habría que haberlo hecho antes porque crea serias dudas? Pues sí. Y es más, amigos, es más. ¿Por qué Sánchez quería tanto voto por correo? ¿Por qué no quería? ¿Por qué celebró las elecciones el 23 de julio? Pues precisamente por esto. Por lo que dice el señor Tezanos en sus encuestas. Porque entre el voto por correo y luego el escrutinio de Indra, pues ahí lo tienen ustedes, la sorpresa del señor Zapatero. Y es indignante que esto se lo crea alguien. No hay quien se lo crea. No hay en España ninguna persona con dos dedos de frente que se crea esta farfulla que nos han metido. No se lo cree nadie. Y si los partidos de la derecha se creen que hay que callar la boquita para mantener el sistema y no levantar la voz, están muy equivocados porque después de tragarse este bolón ya han dado carta blanca para que los enemigos de España descuarticen nuestra nación. Y si son capaces de descuartizar la nación, si son capaces de hacer barbaridades como las que hicieron para que ganara Zapatero, ¿ustedes creen que no van a ser capaces de dar un puchero con su buen cocido, con su buen garbanzo, con su buen chorizo y su buena panceta? Pues efectivamente amigos, ustedes son muy inteligentes. Yo no se lo tengo que decir porque ustedes piensan lo mismo que yo estoy pensando en estos instantes. Y decía Zapatero, el Partido Socialista siempre ha dado unas sorpresas a España. Claro, cuando el Frente Popular en el año 36 gana las elecciones de forma fraudulenta. Una sorpresa en el famoso 11M, una sorpresa y ahora, la sorpresa no, el sopresón. Y llega amigos el descuarticiamiento de una nación llamada España con colaboradores necesarios. Los primeros de todos son los medios de comunicación que no quieren denunciar esto, ni siquiera quieren oír hablar y con los partidos políticos que callan y callan y no se sabe por qué callan. Y como siempre les digo, me quieren acompañar a esta gran rebelión, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Sergi Fidalgo. También en el programa de hoy, amigos, vamos a tener a nuestro querido amigo David Felipe Arranz junto a Juan Jara. Y también tendremos amigo Petit para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Y además también estará nuestra querida Teresa, Teresa Gómez. Recordarles que nos pueden ver en la TDT, en la TDT de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Galicia, de la Comunidad de Aragón, de la Comunidad Valenciana, en Sevilla, en la Comunidad Murciana, en Guadalajara, en las Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de la aplicación en los móviles, las tablets, los televisores inteligentes. También nos pueden seguir a través de los televisores, que no son inteligentes, con un 5TV Stip, compatible con Amazon, Google y Xiaomi. Y desde los Estados Unidos americanos pueden seguir a través de Roku. Y en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Y también nos pueden seguir a través de YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y atención mañana, a todos los amigos de YouTube, muy importante esto, porque también nos pueden seguir a través de Dailymotion. Y mañana, mañana, pues tendremos un programa muy especial, de Agenda 2030, que no lo vamos a emitir en YouTube, lo vamos a emitir en Dailymotion. La gente que nos queda seguir por redes sociales, lo tendrá que ver en Dailymotion. Y la gente que nos ve normalmente las aplicaciones o la TDT, pues nos verá normalmente ese programa como siempre. Lo iremos recordando a lo largo del programa. Y como siempre, decir que nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a empezar. ¿Se acuerdan cómo Sánchez ayer, con un ejército de guardaespaldas, se paseaba por Marruecos? Todo el mundo lo dice. ¿Por qué no ha ido a ver a Su Majestad el Rey a Maribel? No. Porque Su Majestad el Rey, Felipe VI, no es el rey de Pedro Sánchez. El rey de Pedro Sánchez es el sátrapa Mohamed VI. ¿Por qué? Primero, porque le ha ayudado claramente a ganar las elecciones. Más de 150.000 marroquíes han votado en Cataluña, como un solo hombre, a las órdenes del sátrapa, a las órdenes del presidente del Senado, a las órdenes de los consulados, de las embajadas. A las órdenes de Marruecos, la quinta columna que tenemos aquí en España, han votado a favor de un títere del rey de Marruecos. Por lo tanto, ahora mismo, España está en manos de Marruecos por medio de este títere, de este personaje siniestro y traidor. Y claro, cuando un traidor es capaz de ceder el Sáhara de la forma que se dio, cuando un traidor esconde cosas que no puede confesar, cosas que no sabemos si están relacionadas con su mujer, cosas que no sabemos si están relacionadas con asuntos turbios, pero cosas que había en su móvil y que han servido para chantajear al señor Sánchez, porque cuando a uno se le chantajea es precisamente porque ha hecho algo malo. Si Sánchez no hubiera hecho nada malo, no lo hubiera chantajeado el sátrapa. Y por eso hemos cedido Sáhara, por eso estamos cediendo el espacio aéreo también del Sáhara, que va a afectar a las Islas Canarias. Por cierto, a los de Coalición Canaria, que todavía están pensando en apoyar a Sánchez, ¿se mientan traidores de vender a vuestra gente en Canarias apoyando la investidura de Sánchez? Porque si ustedes son tan traidores de vender a las Islas Canarias, explíquenselo a los canarios cuando las Islas Canarias sean una parte de Marruecos. Porque este va a hacer un 3x1, un 3x1, te regalo Ceuta y de regalo te doy Melilla y las Islas Canarias. ¿Qué se creen? ¿Que es mentira? Pero si es una vergüenza, si es un empleaducho, es un empleaducho de Mohamed, si es que lo dice todo el mundo. Si Mohamed le dice salta y salta, si Mohamed le dice a Sánchez tírate por el suelo y se revuelca como el suelo. Si es como un perrillo, le tira el palito y va Sánchez a por ello. Y claro, tenía que ir a Marruecos a dar las gracias a su amo. Pero yo quiero seguir hablando, amigos, porque lo que me parece impresentable es que Sánchez quiera condonar la deuda de Cataluña. Si Sánchez condona la deuda de Cataluña, esto supondrá casi 88.000 millones de euros que vamos a tener que pagar el resto de los españoles. Y esto supondrá casi tres años de pensiones de los madrileños. Entonces, que nos miren a la cara ese millón o supuesto millón de socialistas que han votado aquí en Madrid a Sánchez. Que nos miren a la cara, que venga el señor Lobato a decir algo a la presidenta Ayuso o a la gente de derecha. Que vengan estos de izquierda y de ultraizquierda a decirnos algo. Porque para que un traidor venda su país, para que un traidor robe a su gente, ha sido necesario, ha sido necesario la actuación de muchas personas que han votado a este hombre a sabiendas de quién es. Porque ese millón de personas que han votado a Sánchez, sabían que Sánchez, para ser presidente del gobierno, iba a trocear a España, iba a desguazar a España, iba a perjudicar a Madrid. Y ahora, esos 88.000 millones de euros de deuda que este hombre quiere condonar, va a salir del bolsillo de todos los madrileños y del resto de los españoles. ¿Con qué cara pueden mirarnos a la cara? ¿Con la cara de estulticia de votar a un traidor y de compartir a España en un auténtico Ariel? Porque eso, eso es lo que han hecho con su voto. Es verdad que Tezanos ha hecho de las suyas. Es verdad que el de Correos, ni digamos. Es verdad que Indra, tela marinera. Y es verdad que luego no ha habido recuentro general. Por lo tanto, los votos no se saben si han sido los verdaderos. Porque anda como bueno los resultados de Indra sin un auténtico recuento o escrutinio de votos adecuado. Pero esta es la España en que vivimos, amigos. Una España donde uno, pues a veces, tiene que callarse la boca. Sobre todo, después de ver el espectáculo dantesco de cómo los medios de comunicación callan ante este escándalo sin precedentes que va a suponer la destrucción de un país llamado España. No es cuestión ya de gritar más, sino de gritar cuando se tiene que gritar y actuar cuando se tiene que gritar. Porque, amigos, si en una democracia no hay imperio de la ley y en estas elecciones no haya habido imperio de la ley, pasará lo que va a pasar a España. Que vamos a un auténtico desguace de la nación porque el país está en manos de un traidor y va a meter a más traidores dentro del gobierno. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir porque, atención, ¿de qué hay que hablar? Pues precisamente de esa quita de la deuda que quiere Sánchez. Dice, la quita de deuda de Sánchez a Cataluña es equivalente a más de tres años de pensiones de los madrileños. Dice, los planes que maneja el presidente Sánchez para seguir en la Moncloa ganándose el apoyo de los independentistas catalanes de Esquerra y de hecho tendría un tremendo coste para la hacienda pública. La condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica que asciende a 72.000 millones y que ha sido más que sugerida por la ministra de Hacienda María Jesús Montero a fin de engrasar las negociaciones para una investidura equivaldría, por ejemplo, al coste de más de medio año de pensiones en toda España y a más de tres años de pensiones de los madrileños que se situarían en el 2023 en torno a los 22.400 millones. Bueno, pues yo le digo a esos de PSOE, a ese millón de votos, a ese millón de pensionistas, bueno, muchos pensionistas, cuando no haya dinero para las pensiones porque se lo ha dado Sánchez a esos golpistas, sí, a esos golpistas, a esos delincuentes para gastárselo, para gastárselo en destruir España, no vayan a decir nada a nadie porque ustedes, ustedes serán los culpables de eso. Tenemos al otro lado de Sky a Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y de aquí desde este infierno del separatismo que estamos saqueando a toda España, como bien dices. Es increíble, ¿no? Es increíble. Yo decía que el millón de votantes socialistas que han votado a Sánchez en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos que son pensionistas, cuando luego no haya dinero para pensiones porque Sánchez se lo ha dado a los golpistas, a los delincuentes para destruir España, que luego no digan nada porque ellos son los auténticos culpables de detener a este señor donde lo tenemos, ¿no? No, no, la verdad es que, claro, cuando tú votas a una formación que está dispuesto, porque esto ya no estamos hablando de poesía, de es posible, no, no, ya está negro sobre blanco, que los socialistas están dispuestos a condonar total o parcialmente la deuda del FLA, como bien has dicho, son 72.000 millones de euros, simplemente para conseguir los apoyos para seguir en el gobierno. Y ojo, no va a ser solo eso, porque si aún dijera, bueno, solo es el FLA, que ya es muchísimo dinero, pero va a ser el FLA, el referéndum y 500 cosas más. Es solamente una pequeña parte de la factura que Sánchez va a tener que pagar. Una pequeña, porque estamos hablando de que son muchísimas más las concesiones, porque directamente van a destrozar el Estado, o sea, el Estado en Cataluña va a desaparecer y el extraño Estado español va a ser auténticamente troceado. Por supuesto, por supuesto, pero bueno, hablando de estos 72.000 millones, ya no solamente es lo que ha dicho Montero, es que hace unos días en la Cámara Autonómica Catalana, Junts y Esquerra presentaron una moción para quejarse, digamos, del expolio fiscal que llaman ellos, de cómo España roba a Cataluña, insisto, dentro de sus mentiras habituales, y había una mención a que era obligatorio y exigible la eliminación de esta deuda. Y los socialistas presentaron una enmienda para decir, vale, pero en vez de ser totalmente, que sea parcialmente y en función de unos parámetros, haciendo una especie de texto muy raro, pero que quedaba muy claro, que apoyaban esa pretensión. Y eso ya ha sido presentado en el Parlamento de Cataluña. Ya no es una declaración de Montero, ya empezamos a ver acciones legislativas, con lo cual, claro, igual no van a ser los 72.000, pero 30, 40, 50.000 millones, lo vamos a ver. Lo vamos a ver y, como tú bien has dicho, no solo va a ser el dinero, es que va a ser, por supuesto, lo que están haciendo, por ejemplo, con la Guardia Civil en Cataluña, es terrorífico. Le está quitando todas las competencias, competencias como, por ejemplo, la de medio natural o la de la vigilancia costera, los Mossos de Escuadra, sin ningún tipo de competencias en la materia, la Generalitat está comprando barcas y embarcaciones para hacer unas funciones que no tienen encomendadas, pero que posiblemente ya tienen pactadas con Sánchez, que le va a caer en breve, y por eso los Mossos, la Policía Autónoma de Cataluña, ya tienen las embarcaciones. Señor Fidalgo, usted, que es el que más sabe, y además confiamos mucho en su criterio, a la hora de saber si va a haber un pacto entre Sánchez y Puigdemont. En su momento dijo que, bueno, depende un poco, según el día que tenga el señor Puigdemont. En estos momentos, cuando Sánchez es capaz de decir, mire, que le damos la independencia de facto, aunque no podamos decirlo, y aparte le damos Baleares y la Comunidad Valenciana, porque Sánchez es capaz de hacerlo. Sí, sí, sí. En este momento, con todo, digamos, este contexto que vivimos, ¿sigue pensando lo mismo que Puigdemont va a decir sí o no, dependiendo del día cómo se levante? La presión dentro de Junts cada vez es mayor para que Puigdemont diga que sí. Ya no son solamente Artur Mas, que ya hace unos días lo pidió, sino que buena parte de los alcaldes y diputados y gente del entorno de Junts quieren tocar poder después de unos meses de estar a dieta. Recordemos que Junts ya no está en el gobierno autonómico y, por lo tanto, están presionando. Pero Puigdemont tiene miedo a dos cosas. Bueno, hemos dicho tres. Una, que Esquerra, digamos, le comen la tostada una vez más y, por lo tanto, quiere diferenciarse. Dos, el tema de que no se fíe un pelo de Sánchez. No se fíe un pelo de Sánchez. Y tres, que hay un factor poco conocido fuera de Cataluña, pero que también le preocupa a Junts, que hay un pequeño partido que se llama Alianza Catalana, que consiguió la alcaldía de un pueblo de Ripoll, de un pueblo del norte de Cataluña, que está empezando a tener cierto predicamento. Y ese voto es voto antiguo de Junts. Y es un voto muy antisistema, aún más radical que Junts, que directamente pilla la ruptura. Y, claro, si pacta con Sánchez, un partido que ya existe y que está creciendo poco a poco podría tener un buen elemento para que todos aquellos separatistas y redentos, que son buena parte del electorado de Junts, digan, oye, Puigdemont se ha vendido a Sánchez, vamos a votar algo más radical. Y eso, y ese algo más radical de derechas, ya existe. Con lo cual, no solamente es el tema de cómo se levante, sino que también Puigdemont empieza a tener competencia por su derecha. Entonces, no sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que Puigdemont está esperando a ver qué pasa en agosto, a ver cómo acaban las aguas, pero yo no creo que no está hecho. Quien diga que está hecho lo de Junts, no es cierto. Es cierto que le están presionando y que buena parte de Junts quiere, pero Puigdemont es el rey ahí y va a decidir lo que él quiera. Porque, don Seri, estamos viendo, por ejemplo, que Esquerra Republicana ha sufrido un castigo brutal, ha perdido casi la mitad del voto. Eso es brutal. Entonces, claro, usted que conoce más la mentalidad del independentista, claro, si Puigdemont se rinde, digamos, a Sánchez, aunque le consiga muchas concesiones para Cataluña, ¿eso cómo lo ve el independentista puro? ¿Lo ve como un avance o lo ve como una rendición? Tradición. Es lo que te he dicho. Precisamente Esquerra Republicana se ha pegado una buena torta. Recordemos que Puigdemont ha perdido 100.000 votos, pero Esquerra Republicana ha perdido casi 400.000. Se ha bajado de 13 a 7. Y eso ha sido porque buena parte del separatismo ha visto a Esquerra como una especie de reedición del puyolismo, de estar negociando por migajas cuando yo lo que quiero es todo el pastel que dicen ellos, o sea, la independencia. Y Puigdemont ha perdido menos porque se ha mantenido un poco puro y ha tenido un mensaje más de confrontación. Por eso mismo, Puigdemont tiene ese miedo, que es lo que he comentado, a que se le vea de repente como otro traidor y que buena parte de ese electorado que él tiene se vaya a esta otra opción que se llama Alianza Catalana, que sí que predica directamente la confrontación directa con el Estado. Con lo cual no es tan sencillo. Ya no solamente es el elemento de cómo se levante, sino también el elemento de que Puigdemont quiere que Esquerra se hunda en la miseria. Sobre todo Puigdemont odio a Esquerra porque considera que Esquerra le traicionó. Recordad cómo cuando Puigdemont iba a convocar elecciones autonómicas, ¿os acordáis? En el 17. Y al final no lo hizo porque Esquerra le hizo una campaña brutal. Y después de hacerle la campaña brutal y de él, digamos, dar el golpe de Estado para proclamar la independencia, al final Esquerra acabó pactando con Sánchez. Y eso no se lo perdona, no se lo perdona. Claro, eso no se lo perdona. Que él esté Waterloo, que usted esté en la calle, eso no lo perdona. Por lo tanto, insisto, al final Sánchez va a pagar tanto un precio tan alto que pueden caer en la tentación, pero yo creo que Puigdemont está jugando en otra cosa. Si Puigdemont quisiera pasta, ya habría venido aquí, ya la habrían indultado y estaría chufado posiblemente en algún sitio. Puigdemont es un tío muy especial. Especial para lo malo, entiéndame. Ya, ya, ya. Pues don Sergi Fidalgo, la verdad que vamos a seguir muy atentamente sus palabras porque yo creo que es, digamos, su análisis es el más acertado ahora mismo de todo el conjunto de los análisis que se pueden hacer por el conocimiento que tiene de estos personajes. Don Sergi, como siempre, mucho ánimo a la resistencia allí en Cataluña y recibo un gran abrazo. Mucho ánimo a vosotros porque sin vosotros la resistencia no tendría nada que hacer. Hace falta ese frente madrileño que son los importantes porque los problemas están en Madrid que son los que alimentan a esta gente. Pues un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta luego y muchas gracias. Hasta pronto. Y amigos, vamos a presentar a nuestro querido amigo David, Felipe Arrán. Buenas noches, don David. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y tres espectadores. Una primera reflexión sobre esto. ¿Cree que va a haber pacto? ¿Sí o no? Yo creo, mi experiencia me dice que los pactos son el argumento estrella del presidente del gobierno, es decir, en funciones. Es decir, si alguien está dispuesto a pactar, y hay un coste político al más alto nivel, al nivel más grande que sea, y ese coste va a suponer la continuidad del presidente del gobierno, estoy convencido de que a ruido de sables van a ganar todos. Es decir, en este momento tan turbulento, los grandes pactos que se van a hacer al margen de las buenas políticas de Estado, yo creo que van a triunfar. Yo creo que estamos en un tiempo de taures. Yo creo que estamos en un tiempo de insensateces políticas, donde perseguidos por la ley, evadidos, buscados por la Interpol, pueden decidir el futuro de la gobernabilidad de este país. Y eso es algo gravísimo. Y nunca yo creo que nos habíamos visto, Jesús, en este momento tan crítico. Y sobre todo lo que comentaba nuestro querido Sergi Fidalgo, la condonación de deuda, los fondos de liquidez autonómicos. Cuando Cataluña es responsable de la deuda que tiene con el Estado español, porque la deuda de Cataluña asciende a los 85.486 millones de euros, que es la más alta de todas las comunidades autónomas, lo que no se puede hacer es condonar la deuda sin autocrítica. Es decir, el Banco de España dice además que de los 84.071.852 precisamente corresponden al Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, que es el propio Estado el que proveyó de esos bienes, de esa liquidez a Cataluña. Ahora, la conclusión que hay es que el independentismo ha destruido el tejido económico, industrial de Cataluña. Sin una reflexión, porque nobleza obliga a decir nosotros no hemos hecho bien en nuestras cuentas, no hemos llevado bien nuestras políticas de crecimiento, pues hombre, sería otro nuevo regalo, otra nueva concesión, pues a mayor gloria efectivamente de la gobernabilidad del actual presidente del gobierno en funciones. Pues vamos a continuar amigos, porque dice que crecen las críticas al viaje de Sánchez a Marruecos. Dice, el Polisario y Podemos se unen al PP, Vox, Coalición Canaria y Sumar. Dice, por la prensa parroquí supimos el martes por la noche que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pasa sus vacaciones estrictamente privadas, entre comillas, como las califican Fuentes de Moncloa, en Marraqués, una turística ciudad del sur de Marruecos. El viaje no ha dejado indiferente a nadie, pues cualquier gesto con el vecino del sur, con el que el presidente Sánchez dio un giro radical en su política apoyando las reivindicaciones a la Oitas sobre el Sáhara, giro todavía no explicado y del que también nos enteramos por Marruecos, es escurriñado meticulosamente por las implicaciones que tiene en las relaciones con otros países. Por mucho que se califique como viaje estrictamente privado, una estancia en Marruecos de un presidente español, aunque esté en funciones, tiene implicaciones políticas difíciles de sorrayar. A eso hay que unir la opacidad con la que este gobierno ejerce el poder, también en política internacional y la falta de explicaciones sobre el espinaje de Pegasus, del que fue objeto del móvil de Sánchez y el de su mujer. Atención, Begoña Gómez. ¿Qué tendría escondida Begoña Gómez? Dice, tenemos pues todos los ingredientes para que un viaje de vacaciones en familia sea objeto de todo tipo de críticas e irrite a todos los partidos políticos desde el Partido Popular, sumar pasando por Vox y Coalición Canaria. Incluso el Frente Polisario también, amigos, que se ha quejado de todo esto. Señor David Felipe Arran, estamos viendo, no es un viaje privado primero, porque ha utilizado la escolta y todos los recursos del Estado para hacer ese viaje. Y claro, ¿por qué no va a Maribén? A ver a Felipe VI primero. Allí, precisamente, es un viaje de sumisión, claro, a su verdadero rey, que es Mohamed VI. Y está claro, o sea, este no quiere acabar con el rey de España, pero sí quiere tener... Él quiere la monarquía, pero no la española y la gui. Él, desde luego, con este viaje, que no es baladí, sigue su política de amistad hacia Marruecos, porque, bueno, España ha sufrido, querido Jesús Ángel y telespectadores, un chantaje. Ese chantaje consistió en que, gracias a las labores de compañeros nuestros, por ejemplo, del Confidencial, que lograron dar con los cables, con los mensajes de la diplomacia española cuando ocurrió ese asalto a la valla de Ceuta en mayo de 2021. Y esos mensajes diplomáticos indicaban específicamente que el cambio de política del gobierno hacia Marruecos y hacia el Sáhara Occidental venía propiciado precisamente por las presiones de la inmigración que se estaban lanzando contra España. Y esos cables, dicen textualmente, tenéis que pensar que otra ola de llegadas a Ceuta o a otro territorio sería aún más tremendo. Y la entrada masiva lleva al Estado español, y cito el cable literalmente, a una estrategia política con Marruecos que pasaba por el reconocimiento de la autonomía al Sáhara Occidental. Esa es la almendra que el gobierno no cuenta. Pero afortunadamente, como se investiga y se sabe, parte, insisto, querido Jesús, de esa política que llevamos desde el cambio de actitud son las vacaciones del presidente del gobierno en Marruecos. Es evidente. Pero lo más grave es, y lo hemos comentado en tu programa, espionaje Pegasus de su teléfono. Espionaje Pegasus del teléfono de la ministra de Defensa. Y su mujer. Y su mujer. Del teléfono del ministro de Interior, Jesús. Del teléfono que hemos averiguado hasta del ministro de Agricultura. Justo en las fechas, qué casualidad, en que después de ese espionaje, cambia Pedro Sánchez su política hacia Marruecos. Y he estado preparando para este tema, que me parece apasionante, que en marzo de 2023, una misión del Parlamento Europeo visita España para conocer los avances que estaba haciendo el propio CNI, la propia investigación interna del gobierno español y que el jefe de la delegación europea al neerlandés, Jeroen Lenaers, les pide explicaciones a los servicios secretos, al ministro en funciones, Marlaska. Les dice, cito, las pistas apuntan a terceros países, entre ellos Marruecos. Fin de la cita. Y la portavoz de esa comisión, Jesús, Sofía Inbel, responsable de esa ponencia, dice, y esto es gravísimo, Madrid no nos ha facilitado información, hay poca sino ninguna información oficial. Me parece gravísimo que Europa se presente. A ver cómo están las investigaciones del caso Pegasus. Que vayan al ministro de Interior, que vayan al propio gabinete de Moncloa y se vuelvan con las manos vacías y digan, pero si es que se nos entorpece la investigación. Claro, y ahora vemos que Marruecos se convierte en el lugar vacacional de Sánchez, pues hombre, blanco y en botella, es decir, que entra dentro de la política de amistad, y tú la has apuntado muy bien, de sumisión. Pero yo te diría que es que, no es que es de sumisión, Jesús, es que está cautivo. O sea, quiere decir que Mohamed esto sabe perfectamente que nos tiene agarrados por ahí porque en el momento en que no satisfaga los deseos del rey Mohamed, pues nos va a lanzar otra oleada de inmigrantes iliares. Pues ahí estamos. Y por cierto, también a ese millón de personas que ha votado al Partido Socialista aquí en Madrid, decirles que si también tienen sumisión a esa atrapa de Marruecos, ¿no son republicanos ustedes? Pues hombre, no voten a un tipo que está de rodillas como un perro sarnoso delante de un rey extranjero. Y hace lo que dice el perro. Le dice, Bobby, tira, tira para allá Bobby, Bobby para allá, Bobby para acá. Pero ojo a esto. Dice Jucil, Marruecos hace una guerra híbrida con la inmigración. Dice, mientras la Unión Europea le da 15.000 millones. Atención, lo que acaba de decir Agustín Leal, dice que a día de hoy han llegado más de 15.000 inmigrantes ilegales, las pateras han incrementado un 31,8%, además avisa de que estamos esperando que se produzca lo que llamamos una tormenta perfecta cuando haya unas condiciones climatológicas favorables tanto en la costa argelina marroquí como en la costa española. Van a llegar muchas más pateras. Unas pateras ya no solo con cayucos maltrechos, sino que las mafias del narcotráfico están usando embarcaciones de gran cilindrada que pueden costar hasta 100.000 euros que llevan motores que sobrepasan los atención mil caballos. Agustín Leal ha apuntado que cada inmigrante ilegal de esas embarcaciones que pueden transportar entre 50 y 70 personas pagan entre 8.000 y 10.000 euros por la travesía. El problema es que para luchar contra las mafias el gobierno de Pedro Sánchez está debilitando cada vez más a la Guardia Civil. La política de interior en cuanto a Guardia Civil, seguridad ciudadana e inmigración ilegal es muy irresponsable. Se están cerrando cuarteles ahora mismo en Andalucía y hay un déficit de unos 17.000 guardias civiles. Han puesto como ejemplo el municipio almeriense de Adra en donde sale una sola patrulla mientras llegan dos o tres pateras de gran cilindrada y para colmo financiamos a la policía marroquí. Esto es parece un chiste malo pero es que es la realidad. O sea, ¿cómo es posible que este hombre esté desguazando a la Guardia Civil? Desguazando los servicios de seguridad del Estado permitiendo a la entrada sin control por cierto sin control los señores de coalición canaria que tienen invadidas las islas canarias y van a votar a Sánchez en la embestidura pero permitiendo la entrada sin control de miles y miles de migrantes ilegales. Esto parece ya una tomadura de pelo porque es que es una política intencionada. si faltan 17.000 guardias civiles esto es una política de poco a poco desguazando a la Guardia Civil. Cuando saltó el caso Pegasus que insisto en el mundo de la política no hay coincidencias en el mundo de la política hay causas y efectos. Cuando salta este caso había testimonios yo estuve muy pendiente de la prensa de guardias civiles de frontera que hablaban de que efectivamente la policía marroquí que estaba en contacto con los servicios secretos marroquíes hablaban de evidentemente una conexión vía teléfonos móviles para controlar incluso decían nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de estado en Ceuta y en Melilla hay oleadas programadas cronometradas y era verdaderamente alarmante escuchar a nuestra policía a nuestra Guardia Civil decir como sabían perfectamente más o menos siguiendo las agujas del reloj cuando iba a venir la siguiente oleada esto significa que hay un dispositivo grande para controlar esas masas de gente y para programar el asalto a las vallas pero lo más importante que el otro día casi los gozamos en el mundo al rojo es esa tecnología de los servicios secretos marroquíes del rey Mohammed VI que viene de Israel y que el juez de la audiencia nacional José Luis Calama hace unos días te estoy hablando fíjate querido Jesús del 10 de julio tiene que archivar provisionalmente el caso Pegasus del espionaje a nuestro presidente del gobierno en funciones lo tiene que archivar porque la falta de cooperación jurídica de Israel que no contesta la comisión rogatoria enviada frustrando la posibilidad de que la investigación continúe hace que se pare las respuestas acerca del sistema complejo avanzado tecnológicamente de espionaje que tienen en Marruecos que le compraron a los servicios secretos israelíes y que el propio Joe Biden esto es muy divertido cuando supo que funcionaba tan bien hay un hay un comunicado que decía bueno por la excelencia que tiene el programa Pegasus yo también lo compro o sea los Estados Unidos empezaron a manejar el Pegasus porque había tenido éxito con el gobierno de España que por cierto también señor Sánchez le recordamos que el gobierno de España utilizó el programa Pegasus para espiar a los independentistas entonces ese programa es una realidad y ese programa se compra se alquila se ejecuta por unos servicios secretos pero en este caso Israel después de esa comisión regatoria del juez que sepan nuestros telespectadores que no sabemos qué pasó con los teléfonos móviles de nuestra ministra de defensa de nuestro ministro de interior porque Israel que son los fabricantes del programa Pegasus dijeron silencio silencio administrativo así que señoras y señores archivo provisional del caso Pegasus de hace les hablo del 10 de julio estas cosas pasan en España lo acabas de decir tú muy bien que parece de mortadela y filemón o de opereta pero es que es que fíjate es que es es muy grave es muy grave que no sabemos quién tiene el material del futuro de este país de la seguridad de este país de nuestra estrategia internacional no sabemos qué panda de facinerosos y delincuentes lo tienen en sus ordenadores por supuestísimo estudiando y analizándolo hasta el más último detalle entonces bueno no sé sinceramente yo estoy como tú muy inquieto por eso esto yo lo equiparo a la tradición de don Julián cuando entran los moros en España y y les entrega les entrega la entrada y luego a la tradición de los huitizanos de la batalla de río Guadalete es amigos exactamente lo mismo pero escúchame imagínate don Julián que se va de vacaciones con ellos pues es lo mismo don Julián que les entrega el paso claro es que aquí es Sánchez y los sanchistas son los huitizanos los huitizanos que en medio de la batalla se van con los moros y dejan a don Rodrigo con el pero yo estoy seguro fíjate Jesús de que esto va a ir avanzando es decir por supuesto que nos están monitorizando en ese sentido el Pegasus porque lo descubrió después los servicios secretos hicieron dimitir a la pobre señora directora de los servicios secretos pagó el pato pero la tecnología puntera de Israel va avanzando los pactos que hay tú fíjate pactos que no habían ocurrido nunca entre Marruecos e Israel fíjate con los israelitas Marruecos ojo aquí se está moviendo mucho la geopolítica de que Marruecos ha reconocido a Israel y están en compadreo total exactamente amigos y como siempre les digo llega el fin de semana y ante la llegada de esas noches largas donde uno se toma una copa de más pues que le vamos a recomendar está de todos amigos está de todos y a veces hay que tomar alguna copa de más para evadirse de la realidad de que nos está creando Sánchez en España pero claro al día siguiente uno está con dolor de cabeza y encima con la misma realidad pero bueno ya tenemos solución para por lo menos el dolor de cabeza para Sánchez todavía no está de todos que te quita las resacas y uno renace como el ave fénix recuerden para esas noches largas largas estás de todos y para resaca el producto que cambia pues tus fines de semana y donde puedes encontrarlo en la tienda más cercana o en naturehouse.es o en el teléfono 918331335 y amigos nos vamos a publicidad pero ahora viene lo gordo el tomate del programa lo esencial primero le vamos a poner unos vídeos un vídeo donde se confirma que aquí no hay escrutinio general lo van a ver o sea con cámara oculta es vergonzoso por lo tanto en estas elecciones que yo siempre he dicho que en el puchero este puchero que se ha echado buenas cantidades de panceta de chorizo de sobrasada de morcilla de esos pucheros que le gusta comer a torrente pues hay dos vertientes una es el voto por correo y otra el escrutinio general que se tenía que haber hecho con marca la ley y desgraciadamente las juntas electorales provinciales muchas la mayoría no lo ha hecho así y han dado por buenos los votos de Indra hay que recordar que Indra amigos Indra trabajaba para Chávez en Venezuela para Petro en Colombia y ha hecho muchas cosas muchas cosas que no se las voy a decir aquí porque tienen que ver después de la publicidad y sobre todo la confesión de Tezanos amigos lo van a ver con datos con datos objetivos como Tezanos ha confesado con su encuesta sobre el voto por correo atención amigos que ya no hay lugar a dudas quien se quiera meter esta bola en la boca y tragársela que se la trague yo y los guerreros de la resistencia seguro que no están de acuerdo en tragarse esta bola este cocido que no le cabe a la boca a ninguno todo esto después de la publicidad no se vayan porque es que esto sí que nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Select the Léguia Léguia mg